De los ex gobernadores con los que hoy se abrazó Xochitl Gálvez. Hablaba yo de, por supuesto, Emilio Chuaifet, quien como secretario de Gobernación, pues estuvo en la trama de la matanza de Acteal en 1997, en diciembre. También estuvo presente en esta reunión con Xochitl Gálvez, el ex gobernador priista de Guerrero, Rubén Figueroa Alcocer, quien ordenó la matanza de Aguas Blancas el 28 de junio de 1995. También estuvo el ex gobernador de Guerrero como priista, Ángel Aguirre Rivero, cuando ocurrió la matanza de El Charco en 1998. Y estuvo también presente gobernadores vinculados directamente a la corrupción. Bueno, diría yo, Ángel Aguirre Rivero, quien como gobernador del PRD ocurrió la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa. Ex gobernadores priistas que se abrazaron a Xochitl Gálvez el día de hoy, vinculados a la corrupción, como Francisco Labastida Ochoa por el Pemex Gate, solamente por hablar de un caso, como Roberto Madrazo Pintado, quien para ganar la gubernatura de Tabasco en 1994, gastó el equivalente a 71 millones de pesos, 241 millones de pesos de aquel entonces. Personajes, Alejandro, todos maravillosos. Esa es la candidata del PRI, Xochitl Gálvez, quien hoy fue elogiada por Alejandro Moreno Cárdenas. Pues sí, en esa sede nacional del PRI, a donde llegó acompañada de Santiago Krill, su coordinador. Bueno, hoy dice, justamente, Xochitl Gálvez, en este encuentro con su partido, el Partido Revolucionario Institucional, del que es ella candidata, dicho, hay una imagen que es muy bonita, te la acabo de mandar, Luis, ahorita, hace rato. Esta, mira, qué bonita, la campaña. Claro. O sea, como Díaz Ordaz, como Echeverría antes que ella. López Cortillo, Carlos Salinas, Enrique Peña Nieto. Enrique Peña Nieto, así también bajo las siglas del... No tardan en regresar Peña para abrazarse con Xochitl Gálvez. Pero qué bueno, digo, qué mal que no viva Echeverría. Duró 100 años, no alcanzó a abrazarla, hombre. Me hubiera gustado mucho verla, ella, abrazada de Luis Echeverría. Y de otros asesinos que... Allá andan muchos de ellos sueltos. Asesinos priistas, qué bonita campaña. Bueno, Rubén Figueroa Alcocer, él dio la orden de matar a 17 campesinos en Aguas Blancas. Como su padre. Como su padre, un asesino, tal cual. Un asesino y un violador. Violó a la esposa de Lucio Cabañas. Él violó a la esposa de Lucio Cabañas en venganza porque Lucio Cabañas lo secuestró para pedirle tierra y pan. Imagínense ustedes la calidad moral de esta gente. Bueno, Xochitl dice que hoy, el día de hoy, dice muchas cosas. Dice, honestamente, luego nosotros, híjole, sufrimos para escucharla porque no es muy emotiva, digamos. Pero entre las cosas que dice Álvaro, dice, ¿por qué no se fue Tesla a Oaxaca? Y agárrense, dice ella, me encantaría que se fuera a Oaxaca, pero si no tenemos el capital humano, no tenemos infraestructura, no tenemos gas, pues no hay manera. O sea, es otra vez lo mismo, exactamente. Tesla no se fue a Oaxaca porque no hay personas capaces. Tal cual. Tal cual. Es decir, así como dijo también que en el sureste y en Chiapas no trabajan ocho horas. Híjole mano. ¿Para qué se instalan fábricas allá si la gente no trabaja ocho horas? Y ya acaba de declarar Alejandro que va a privatizar Pemex. Sí, 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 lo dijo. Los recursos energéticos del país. Entre otras cosas, Álvaro, porque luego es muy difícil seguirle el discurso, pero es muy parecida. Es una mezcla de Fox y de Ricardo Anaya. Es esa mezcla, de verdad. Y creo que va a ser una campaña muy parecida. Híjole, si le va bien a la de Ricardo Anaya. Tú titulaste tu columna de este lunes, Inmaculada. Sí. Yo creo que va a ser la Inmaculada Decepción. Sí, carajo. Porque, mira, qué bonito se ve ahí. Sí, con un alito. Con Alejandro Moreno Cárdenas. Con toda esa ritual priista. Está muy bien. Está muy bien que se deje ver, que se abrace, que se entregue, que se entregue Xochitl Galvez a Alito y a todo lo que representa. Qué bueno que se abrace de Figueroa, de Chuaifet. Qué bueno que se abrace de Roberto Madrazo, de Malio Fabio Beltrones. Sí, sí. Qué bueno, qué bonito que se abrace de toda esa gente, porque el PRI con Xochitl. Maravillosa campaña la que está iniciando Xochitl Galvez como candidata del PRI. Es la candidata del PRI. Ve nada más que feliz se encuentra. No, y se ve como en su elemento, Álvaro. Yo la veo, la siento muy contenta. Se ve en su elemento. Acuérdate tú que su padre, que era un golpeador y un abusador. Según él, según ella. Pero lo noble es que era priista. Cómo no. No. Fue y les dijo ahí, hasta el último día, mi padre fue priista. El PRI con Xochitl. Qué bonito. Es hermoso. Me conmueva hasta las lágrimas, Álvaro. Y Alito, junto a Alito, qué chulada. Qué bonito, mira. Y es, híjole. Qué maravilla. El PRI con Xochitl. Y Alito, pues que usa la estructura de ese partido. Quién sabe para qué. Pero siempre sale Alito con el PRI. Y el PRI es de Alito, y Alito, y Alito, y Alito. Bueno, eso es lo que sucedió el día de hoy. Hoy es un encuentro que se debían. Son fotografías que, qué bueno, que estén ya circulando. Xochitl Galvez con, mira nada más, qué bonita campaña. Como Echeverría, pues ya, como López Portillo, como Salinas. Pues una digna heredera. Imagínate. Cómo la blanquean, ¿no? La blanquean mucho, ¿no? Sí. Bueno, toma el bastón de Mando Álvaro, de Carlos Salinas, de Gortari, Xochitl Galvez. Claro, y de Cedillo. Y de Cedillo, qué bonita. Y de Peña. Y de Enrique Peñanido. De Miguel de la Madrid, a través de su hijo, Enrique de la Madrid. No, no. Chulada. Es una mar... Disfrútenlo, PRIistas. Disfrútenla. Disfrútenla. Sí, la están haciendo suya. Ve nomás, qué bonito. Bueno, Alejandro, también hoy, nuestra compañera Montserrat Antunes le pregunta a Xochitl Galvez, pues justamente sobre esto, sobre ella renegaba del PRI, y ve nomás, ahora es la candidata del PRI. Y también nuestra compañera Montserrat Antunes le hace una pregunta a Alejandro Moreno Cárdenas, y es interesante que usted vea lo que... ¿La reacción? Las reacciones de ambos. Veamos. En el 2017 todavía criticaba a Xochitl, ¿qué cambió en esta ocasión? Sí, no. Pues, lo que hoy no es un es México. No se ve lo que es consumido. Ya no hay autocrítica para el PRI, pues. Todo es amor y paz. ¡Atregan, levanten sus manitas! Cuántan los de acaso, Xochitl, nada más es rapidísimo los de aquí, porque tienen... Sí, sí. Gracias, Anitón. Alejandro, no es un fracaso para el PRI, por primera vez no tienen candidata. ¿Cuál? Por primera vez no tienen candidata en toda su historia, están respaldando a otra ciudadana. No, ya tuvimos un candidato que no tenía militancia, pero este era ciudadano, Xochitl Gálvez ahora, y José Antonio Mil. Así que muy, muy bien, era militante ciudadano, como le decimos nosotros, y que estamos muy contentos el día de hoy. No lo ven como una de su vida. No, al contrario, es lo que la gente quiere, vamos juntos, Pantri, PRD, las y los ciudadanos, y les vamos a ganar en el 2024 a estos cínicos y sinvergüenzas de Morena. ¡Presidente! 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 Bueno. Maravilloso. 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 Maravilloso.